Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Es con gozo y agradecimiento en nuestros corazones que levantamos nuestra mirada hacia Ti. Te agradecemos por cada estación de radio que emite este programa. Y, Señor, queremos poner en Tus manos a todos Tus hijos que tienen necesidades especiales en este día. Los jóvenes y los ancianos también. A los que están confinados en sus casas por una enfermedad. A los frágiles. A los que están internados en hospitales y en geriátricos. Oramos por aquellos que ahora están conduciendo sus automóviles. Por los maestros de escuela dominical. Por los predicadores. Aún por los no salvos. Por todos aquellos que escuchan este programa hoy. Que sea un día de victoria para el Señor Jesús. Y victoria en los corazones de aquellos que prestan atención a Tu Santa Palabra. Amado Padre, ministra a sus necesidades espirituales. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como les decía, nuestra palabra de hoy es la palabra anticristo. Es usada solamente por el apóstol Juan. Y usted puede encontrarla en su primera epístola, capítulo 2, versículos 18 y 22. Y en el capítulo 4, versículos 3 y 11. Y en la segunda epístola de Juan, versículo 7. La palabra anticristo puede significar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. O posiblemente una combinación de ambos conceptos. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, en capítulo 2 y versículo 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Un anticristo es cualquiera que está en contra de Cristo y que se opone a las doctrinas referidas a Cristo, tales como su nacimiento virginal, su deidad, su muerte sacrificial en lugar del pecador, su vida sin pecado, su resurrección física de la muerte y de la tumba. Y ellos lo hacen oponiéndose a Cristo o proclamando ser cristos o poniéndose en su lugar. La Biblia habla de falsos cristos. El Señor predijo esto en Mateo 24, 5 y también versículo 24. Ahora, los muchos anticristos son los precursores del anticristo que aparecerá en el mundo en el tiempo que sigue al rapto de la iglesia. En la Biblia está simbolizado el anticristo con el cuerno pequeño, en Daniel 7 y versículo 8. Se lo llama el príncipe que ha de venir, en Daniel 9, 26. En Daniel 11, 36 se refiere a él como el rey que hará su voluntad. El hombre de pecado, el hijo de perdición y el maligno, en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 8. También se le llama la bestia, en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Bueno, ese es todo el comentario sobre el anticristo por ahora. Avanzando, vamos a entrar en nuestro estudio a la carta de Pablo a los Gálatas. Estábamos en el capítulo 1 y avanzando desde versículos 5 al 10. Quiero leer unos pocos versículos, comenzando con el versículo 11. Escuchen, por favor. Dice, Estamos en este primer capítulo de Gálatas. Y antes de terminar el pensamiento acerca del evangelio que Pablo estaba explicando en los versículos anteriores, quiero que marque los versículos 6 y 7, donde Pablo habló de otro evangelio. Permítame leer esos versículos también. Versículo 6 decía, Por lo tanto, el evangelio del judío legalista era otro de diferente clase y no otro del mismo tipo que Pablo predicaba. Queridos amigos, quiero advertirles que tengan cuidado de aquellas personas que utilizan la palabra evangelio. Palabra que usted y yo tenemos el derecho de conocer. ¿Qué quiere decir con la palabra evangelio? Si yo utilizo el término evangelio y usted me pregunta, hermano Strauss, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Explíquela, defínala, defínala, expóngala. Bueno, evangelio es buena noticia. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es simplemente esto. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y la muerte sacrificial de Cristo en la cruz por los pecadores es el evangelio. Se anuncia perdón de pecados, es la buena noticia. Su resurrección física también es parte del evangelio. Tenga cuidado para no ser engañado por cualquiera que usa el término evangelio. Podría ser un evangelio diferente. Una afirmación tan fuerte como esta no puede venir de alguien que tenga el propósito de ganar el favor personal de los oyentes. No, Pablo no tenía ambiciones egoístas, no quería quedar bien con la gente. Su única ambición era agradar a Dios y no a los hombres. Él pudo decir en el versículo 10 que leí hace un momento, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo sabía que si él ajustaba su mensaje para ganar el favor de los hombres, entonces la bendición de Dios no estaría presente en su mensaje. Si un hombre va a consagrarse enteramente al servicio de Jesucristo, debe renunciar a la tentación de buscar el aplauso de los hombres. Yo recibo muchos mails y la mayoría de ellos es para apoyarme. De vez en cuando recibo uno de alguien que está en desacuerdo con el evangelio cristiano. Bueno, queridos amigos, yo no puedo cambiar mi mensaje. No puedo cambiar mi mensaje para agradar a la gente. A propósito, un hombre me escribió y me amenazó con dejar de enviar su ofrenda si yo no cambiaba mi enfoque de la doctrina del Espíritu Santo. Pero yo creo que estoy enseñando lo que la Biblia enseña y por lo tanto me rehúso a acomodar mi mensaje o desviarlo hacia otra dirección. Permanezco con el apóstol Pablo en el evangelio de Cristo. No busco agradar a los hombres sino a Dios, como vemos en el versículo 10. Cuando yo era un joven pastor me sentía muy perturbado cuando desagradaba a alguien. O si alguna persona expresaba descontento acerca de algo que yo decía en un mensaje. Puedo recordar que regresando a casa llorando en más de una ocasión. Mi querida esposa venía y me decía, ¿qué anda mal? Y yo le decía, al salir de la iglesia esta mañana tal persona me criticó acerca de lo que yo había dicho. Y entonces tenía que regresar a Gálatas 1.10. Yo no estoy en el ministerio para agradar a los hombres sino a Dios. Y le digo más, en Colosenses 1.10 también, somos exhortados a que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa era la oración constante del gran apóstol para sí mismo y para los cristianos a quienes escribía. Cuando estuvo en Jerusalén Pablo contó cómo se había convertido y su llamado al apostolado. Y agregó a esto en Hechos 23.1. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Ah, amados, ese es el secreto. Viviendo con buena conciencia delante de Dios. El siervo tiene una sola persona a quien agradar. Esa persona es el Señor. Si él no busca hacer la voluntad de Dios, entonces es un comerciante. Suponga que yo tenga éxito en agradar a los hombres. Mientras me esfuerzo en hacerlo, no podría ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo. No puedo agradar a ambos, a Dios y a los hombres. Es mejor ser recto ante los ojos de Dios que ser popular ante los ojos de los hombres. ¿Se lo repito? Es mejor ser recto ante los ojos de Dios que ser popular ante los ojos de los hombres. Tiene mayor ganancia caminar en soledad con Dios y saber que le agrado que tener a todo el mundo a mis pies con el descontento de Dios. Ciertamente, si Pablo estaba preocupado en influenciar a los hombres a su favor, nunca podría haber pronunciado una afirmación tan severa en contra de ellos como la que leímos en capítulo 1 de Gálatas. Pablo no era como el camaleón que cambia de color. Si él se hizo como judío para ganar a los judíos, y como débil para ganar a los débiles, no lo hizo porque era un simulador o un charlatán. En 1 Corintios 9, 22, leemos acerca de su propósito. A todos me echo de todo para que de todos modos salve a alguno. No para agradar a los hombres, sino a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2, 4. Amados cristianos, no busquen agradarse a sí mismo o agradar a los hombres. Comenzando con el versículo 11, él presenta pruebas de su apostolado y lo hace exponiendo un argumento convincente en tres partes. Del versículo 11 al 21, habla de que su revelación vino de Dios. Dice que había recibido su mensaje por revelación divina. Es el comienzo de esta exposición apologética y Pablo transmite seguridad a la gente utilizando las palabras «Mas os hago saber, hermanos». Por favor, subraye estas palabras en el versículo 11. «Os hago saber, hermanos». En otras palabras, presentaría una lista de hechos como prueba. Los opositores de Pablo argumentaban que él no era uno de los doce apóstoles quienes habían conocido al Señor resucitado antes de su ascensión y que, por lo tanto, no era uno de los apóstoles verdaderos. Ese es el antiguo método satánico, tratando de desacreditar a un hombre. El diablo utilizó enfoques parecidos en contra de Job. Se presentó delante de Dios en Job capítulo 1. Por lo tanto, Pablo no tenía que dejar ninguna duda en la mente de los gálatas acerca de la verdad de sus afirmaciones. Por eso comenzó diciendo «Se los digo sinceramente, les aseguro esto, hermanos». Y no porque los gálatas no supieran las bases de los reclamos de Pablo con respecto a su apostolado. No. Fue para recordarles los hechos que él comenzó diciendo «Os hago saber, hermanos». Estaba guiado por el Espíritu Santo y utilizó estas mismas palabras también en 1 Corintios 12.3 y en 1 Corintios 15.1. «Os hago saber, hermanos». Ahora, ¿cómo prueba Pablo su apostolado? Él basaba su argumento en que su revelación venía de Dios. En los versículos que estamos considerando, observe, hermano, que Pablo usa las palabras «revelar» y «revelación» no menos de tres veces. Márquelas en su Biblia, capítulo 1 de Gálatas, versículos 12 y 16, y capítulo 2 y versículo 2. Y luego habla de la fe que iba a ser revelada, capítulo 3, versículo 23. Así vemos que el Evangelio de Cristo no es un Evangelio de hombres. Y esto es algo sobresaliente en Pablo, ya que él tiene un único mensaje para transmitir. Pablo fue exclusivamente llamado por Dios para mostrar lo que él llama «los misterios». El aquí y allá de los secretos de Dios que no habían sido revelados todavía. Y hasta que estos misterios fueron mostrados a Pablo, ellos estaban escondidos en Dios. Hermanos, Efesios 3 dice eso, versículos 3 al 9. Por lo tanto, Pablo no podía recibir esos misterios de nadie excepto de Dios mismo. Es decir, por revelación divina. Pablo no nos dice en Gálatas ni en ningún otro lugar de la Biblia cómo el Señor le había revelado estas grandes verdades del Evangelio. Pero, amados, podemos estar seguros de que fue una revelación sobrenatural. A algunos ministros modernos no creerán en una religión revelada, como algunos le llaman. No obstante, el hecho de la revelación está claramente establecido en la Biblia, aunque los hombres lo crean o no. Déjeme explicarle qué revelación significa la comunicación de un conocimiento sobrenatural que viene de Dios. Los cristianos creemos en un Dios que creó y que controla el universo y esto llevó a Pablo a creer que tal Dios puede revelarse a sí mismo a sus criaturas. Y Dios se ha revelado a sí mismo. Lo hizo en apariciones antes de la encarnación de Cristo. Se reveló a sí mismo en sueños, en conversaciones directas con algunos personajes del Antiguo Testamento. Pero el propósito supremo de la revelación de Dios descansaba en Jesucristo. Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y fue de él que Pablo recibió estas grandes y fundamentales verdades del Evangelio de Cristo, establecidas en la Epístola de Gálatas. Pablo había escuchado el plan de salvación por medio de Esteban, según leemos en Hechos capítulo 7. Y luego vino esa maravillosa conversión camino a Damasco, cuando vio al Cristo glorificado en persona, en Hechos capítulo 9. Y desde allí en adelante, Pablo recibió revelaciones directamente del mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. No se equivocaremos completamente si tratamos de juzgar sobre bases naturales la conversión de Pablo, su llamado al apostolado y sus escritos profundos en las epístolas. Fue Dios quien le separó, lo puso aparte para la obra del ministerio. Fue Dios quien habló a Pablo en Corinto, Hechos 18, 9. Fue Dios quien habló a Pablo en Jerusalén, Hechos 23, 11. Y aún acerca de las instrucciones concernientes a la cena del Señor, en primera Corintios 11, él dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y cuando cualquier hombre recibe instrucciones del Señor en primer lugar, entonces puede decir como el apóstol, no consulte enseguida con carne y sangre, como dice Gálatas 1, 16. Pablo no concibió, no inventó su evangelio, él lo recibió. Luego de su conversión no subió a Jerusalén, sino que fue a Arabia. Versículo 17 de Gálatas 1 nos dice, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así podemos ver que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Fue donde Dios le dijo que fuera. Su educación temprana en la rígida escuela del ritual judío fue parte de su argumento de que no recibió el evangelio de manos de hombre. Y ciertamente no el evangelio cristiano, ya que su formación temprana había desarrollado en él un odio a la cristiandad. Observe el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ningún hombre pudo haber traído tal cambio a alguien que perseguía a los seguidores de Cristo. Pablo estaba afuera para destruir a la gente que se identificaba con Cristo. Sólo Dios pudo haber cambiado ese corazón. Pablo no había asistido a ninguna escuela para los apóstoles, sino que pasó tres años con el Señor en Arabia y en Damasco. Y luego de haber visitado a Pedro en Jerusalén, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 18, dice, Pablo quiere que quede entendido que él ha hablado la verdad. Porque dice, He aquí, delante de Dios, que no miento. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Es emocionante y satisfactorio conocer a hombres de Dios en el ministerio, quienes han sido llamados por Dios, entrenados por el Espíritu Santo y que tienen el mensaje de la palabra de Dios. Este era el apóstol Pablo. Pero en segundo lugar, queridos oyentes, Pablo basó el argumento de su discipulado en el reconocimiento que recibió de los demás apóstoles. Y usted puede ver esto en el capítulo 2 de Gálatas, desde versículo 1 al 10. Permítame leerle algunos de estos versículos. Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 1. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, ante los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Recuerde, el apóstol Pablo no está escribiendo una autobiografía. Está defendiendo su apostolado. Y estos detalles de su historia personal están escritos simplemente para fortalecer el argumento. El incidente que él relata apoyará el reclamo que ha hecho. Y yo ayudaré a aprobar su apostolado. Mantengan en mente que Pablo nos está escribiendo y hablando bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando él regresó a Jerusalén, 14 años después, de acuerdo al capítulo 2 y versículo 1, fue muy cuidadoso de no relacionarse demasiado con los otros apóstoles que estaban allí. Al menos en los primeros 14 años de su vida cristiana, él mantuvo su independencia de otros hombres. Su visita a Jerusalén fue en la compañía de Tito y Bernabé, simplemente con el propósito de declarar la libertad que él tenía de la ley de Moisés. Aún entonces, y allí, en Jerusalén, los creyentes gentiles estaban siendo instruidos de que era necesario que se circuncidasen de acuerdo a la ley de Moisés. Eso lo podemos leer en Hechos 15, en los primeros 11 versículos. Y para enfatizar, agrega el hecho de que él había ido también con Tito. Observe esa pequeña palabra también, en el capítulo 2 y versículo 1. La elección de esta compañía fue bastante importante. Tito era gentil, no era judío, y nunca se había sujetado a ninguna ley judía, sino que había sido salvo por la fe en Cristo y sin ninguna influencia previa de la ley de Moisés. Tito era una demostración vívida del argumento de Pablo y él la usó como una prueba a favor del Evangelio de la gracia. Sugiere la preparación y determinación que Pablo tenía para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no fuera pervertido. Esa visita a Jerusalén, cuando Pablo recibió reconocimiento apostólico, fue una revelación. Es decir, fue un viaje dirigido por Dios. Pablo estaba en el círculo de la voluntad de Dios para su vida. Aún si los otros apóstoles no estaban listos para reconocer a Pablo y su mensaje, la aprobación de Dios estaba tanto en el hombre como en el mensaje. El deseo de la iglesia era que Pablo fuera a Jerusalén. Ese deseo era la prueba de que lo que Dios más quería era que Pablo estuviera allá. Pablo no fue por encomendación humana, sino por revelación divina. Hoy, una iglesia que llama a un ministro para ser pastor puede o no puede estar en la voluntad de Dios. Pero cuando Dios dirige a una iglesia a llamar a cierto ministro y al mismo tiempo habla directamente al ministro para ir a esa iglesia, entonces podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para ser llevado a cabo. Dios prepara una iglesia para el ministro y a un ministro para esa iglesia. Una buena ilustración de esto la vemos en el llamado de Pedro a la casa de Cornelio. Antes que el llamado llegara a Pedro, Dios lo estaba haciendo claro para Cornelio que iba a enviar a Pedro. Podemos leer acerca de esto en todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y Lucas, su autor, por medio del Espíritu Santo, nos muestra en detalle que Dios trabaja en tales casos. ¿Entiende la ilustración? Mientras que en Gálatas, por el mismo Espíritu, Pablo relata la experiencia interna de su llamado. Una cosa es cierta, no tenía que venderse a sí mismo a los otros apóstoles. Luego de casi 15 años de servicio para Cristo, tiempo en el que ellos sin duda alguna no lo habían observado, sin embargo estaban listos para reconocer tanto a Pablo como a su predicación. ¡Qué maravillosa recomendación fue aquella! Allí estaba un hombre con un mensaje y hombres de Dios lo reconocieron. Que cada pastor de cada iglesia pueda decir, estoy en esta iglesia por designo divino, y que cada iglesia pueda decir, nuestro pastor vino por designación de Dios. Nosotros le llamamos y Dios también lo llamó. No, entonces nuestras iglesias tendrían la bendición de Dios sobre ellas. Si los hombres no estuvieran simplemente buscando trabajo o un cheque como pago, sino que buscaran hacer la voluntad de Dios. Bien amados, nuestro tiempo se acabó. Dios mediante, continuaré con este estudio tan interesante e informativo en nuestro próximo programa. Ha sido muy bueno ministrar la palabra de Dios hoy. Gracias por escuchar. Si Dios quiere estaré de regreso a la misma hora y en esta misma frecuencia radial. Fortalezcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.